¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! Mirad mi aspecto. Decidme, ¿acaso no es esto un hombre perfecto? Quiero ser quien te motive. Quiero estar en tu esquina. ¿Cómo has dicho que te llamas? Bondini. Rima con... Con Houdini, sí. Pero no viene a cuento. Vendrán a por ti. Eres importante. No quieren que boxes. Soy del FBI. Señor Clay queda arrestado. Así que van a quitarme lo que ningún boxeador del mundo puede arrebatarme. No debo dejar que te opongas a ellos. Te destrozarán. Recuerda tu nombre. ¡A Dios no le importas! ¿Crees que les importa una mierda que te maten? ¿Y qué? ¿Y qué? No tengo que ser lo que otros quieren que sea. Y no me da miedo ser lo que quiero ser. ¡El campeón está aquí! ¡El campeón está aquí! ¡El campeón está aquí! ¡Vuela como una mariposa y pica como una abeja! ¡Pelea, muchacho! ¡Pelea! Puedes ir a Alabama, puedes ir a Suecia... Todo el mundo sabe que soy el campeón. Todas las mujeres lo saben. Digámoslo tal como es. Vamos de la oscuridad a la luz. ¿Quieren enviarme a la cárcel? ¡Bien! ¡Adelante! Si ese tío sueña con que va a pegarme, más vale que se despierte y se disculpe. Vamos, chico. Tienes suerte de que me estén sujetando, tío. Tienes suerte de que me estén sujetando. Se suponía que iba a caer el mito de Muhammad, que iba a ser mi destrucción. Escucha, te voy a golpear la mano seis veces antes de que cuentes hasta tres. ¿Listo? Cuenta. Un, dos, tres. ¿Te he hecho daño? ¡Gracias!